¡Me voy al bolet! ¡Adiós cariño! ¡Estudia mucho! ¿Se puede saber dónde está nuestra profesora? ¡Tranquila! ¡Habrá tenido algún problema en el parque de perros! ¡Puede que se haya puesto enferma! ¡Pues a mí me da igual! ¡Yo lo que no voy a permitir es perder mi tiempo en este colegio de pobres! ¡Qué perrita más insuportable! ¡No la aguanto! ¡Chicos! ¡Cállate ya viene! ¡Hola! ¡Soy Huggy Buggy! ¡Y esta semana seré vuestro profesor sustituto! ¡¿Cómo?! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡Vale! Pues por lo que veo, hoy toca clase de educación física. ¡Interesante! ¡Uy! Creo que el pobre no tiene ni idea de lo que tiene que hacer. ¡Esto está más perdido que una pulga en el pelo de un peluche! ¡Sí! ¡Sí! ¡La verdad es que es un poco extraño! ¡Confiad chicos! ¡Si es profesor es por algo! ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¡Mirad! ¡Os voy a enseñar educación física! ¡Dasha! ¡Dasha! ¡Preciosa dama! ¡Tiene usted un pelo tan sedoso y agradable que me alegra las mañanas cuando lo veo! ¡¿Qué os ha parecido?! ¡Educado o no?! ¡Pues no tiene ni idea! ¡Profesor! ¡Educación física es hacer ejercicio! ¡No ser educado con el físico! ¡Era una broma! ¡Vamos ahora mismo a Folkón sin parar! ¡Se acabó por hoy! ¡Nos vemos mañana chicos! ¡Yo estoy aquí! ¡Dasha! ¿Qué te ha pasado? ¡Nada! ¡No preguntes! ¿Ah? ¡Me voy al poler! ¡Adiós cariño! ¡Estudia mucho! ¡Buenos días chicos! ¡Hoy toca clases de lengua! ¿Por qué lección ibais? Por el tema de las vocales, profesor. ¿Con qué por las vocales? Este profesor es muy tonto. Confiad, chicos. Las vocales se las sabe todo el mundo. Pues no sé qué son las bocachanclas esas. Vale, sí que es tonto. Pero si estamos en clase de lengua, ¡a ejercitar esas lenguas! ¡Se acabó por hoy! ¡Nos vemos mañana, chicos! ¡Papi! ¡Ya estoy en casa! ¿Qué te pasa en la boca? ¡Clase de lengua con el profesor sustituto! ¡Me doy al polé! ¡Adiós, cariño! ¡Estudio mucho! ¡Buenos días, chicos! Hoy toca clase de matemáticas. ¿Por qué lección iba ahí? ¡Por la suma, profesor! ¡Muy bien! Pues a veces sois capaces de resolver esta suma. ¡Cuatro perros más dos hoogibugis es igual a... ¡Cierto! ¡Gasha! ¿Cuál es el resultado? ¡Cuatro más dos son seis, profesor! ¡Uy, César! ¡Respuesta es incorrecta! ¡La respuesta es dos! ¡Cuatro! ¡Eso no es posible, profesor! ¡En las matemáticas aplicadas, cuatro unidades más dos unidades hacen un total de seis unidades! ¡En las matemáticas normales, sí! ¡Pero, en las matemáticas, si juntas dos hoogibugis con cuatro perros, los hoogibugis se los cogen a todos! ¿Y así qué es? ¡Sólo quedan dos hoogibugis! ¡Fácil, ¿no? ¡Chicos! ¡Que aún no te he acabado la clase! ¿He dicho algo? ¡Boo! ¡Fácil, los gogros! Estado de la clase ¡Nos vemos! ¡Dios, estoy Therefore! ¡Chicos!